Aires de esperanza Esto es, sabremos que Más que vencido es ser Más que vencido es ser Mucho más Muy buenos días, que gusto estar con ustedes nuevamente por la pantalla de la RPC Todos los domingos hasta ahora a las 10 de la mañana vas a encontrarnos para poder meditar sobre la palabra de Dios Jesús dijo no solo es pan irá al hombre sino es toda palabra que sale en la boca de Dios Y así como a lo mejor te estás preparando para almorzar con tus seres queridos Y comer algo rico, así también Dios tiene un plan, tiene un banquete para vos Que es su palabra Hoy vamos a hablar del libro de Romanos capítulo 1 escrito por el apóstol Pablo Donde nos habla de la espiral descendente de la moralidad Él ya vaticinaba 2000 años atrás lo que acontecería en los últimos tiempos Toda esta perversión que se iba a empezar a proliferar en el mundo entero y a legalizar Vemos hoy esa realidad lastimosamente en casi todo occidente Y habla de tres etapas en el cual Dios a causa que el hombre abandonó sus leyes y le dio la espalda a él Dios los entregó Y habla de tres etapas Uno a promiscuidad sexual La segunda etapa a inmoralidad y a perversión sexual Y la tercera etapa a una cauterización de la mente La mente ya no entendería más que es bueno y que es malo Lo malo llamaría bueno y lo bueno malo Todo eso está desarrollado en Romanos capítulo 1, 18 hasta el final del capítulo como vamos a ver hoy Vamos a mostrar bíblicamente que todo lo que está pasando hoy ya ha sido vaticinado a la palabra de Dios Y que la palabra de Dios prevalece, siempre es actual y es eterna al mismo tiempo Así que mirá esto, que Dios te hable y pueda salvar tu familia del caos que está viviendo la sociedad actual Vamos a abrir nuestra Biblia, Romanos capítulo 1 Versículo 18 en adelante Porque la ira de Dios se revela desde el cielo Contra toda impiedad e injusticia De los hombres que detienen con injusticia la verdad Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto Pues Dios se lo manifestó Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo Siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias Sino que se envanecieron en sus razonamientos Y su necio corazón fue entenebrecido Versículo clave Profesando ser sabios se hicieron necios Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible En semejanza de imagen de hombre corruptible De aves, de cuadrupedos y de reptiles Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia De la conscupiscencia de sus corazones De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador El cual es bendito por los siglos, amén Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza Y de igual modo también los hombres Dejando el uso natural de la mujer Se encendieron en sus lascivias unos con otros Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres Y recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada Para hacer cosas que no convienen Estando atestados de toda injusticia Fornicación, perversidad, avaricia Maldad, llenos de envidia Homicidio, contienda, engaño y malignidades Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios Injuriosos, soberbios, altivos Inventores de males, desobedientes a los padres Necios, desleales, sin afeito natural Implacables, sin misericordia Quienes habiendo entendido el juicio de Dios Que los que practican tales cosas Son dignos de muerte No solo las que las hacen Sino también las que se complacen en ellas Bueno Acá vemos en este pasaje escrito por el apóstol Pablo Una demostración práctica, real, palpable Del espiral descendente en el cual cae La moral del hombre cuando le quita su agenda a Dios Y va Y la primera pregunta que responde Es en la 18 Dice ¿Por qué O sea, los hombres sin Dios ¿Por qué son condenados? ¿Por qué? Y dice Que la ira de Dios se revela Desde el cielo Contra toda impiedad e injusticia De los hombres Que detiene con injusticia La verdad de Dios Porque Lo que de Dios se conoce Le es manifiesto Pues Dios se lo manifestó Todos tenemos una conciencia Y el hombre no necesita Que nadie le hable de la Biblia Para saber intrínsecamente Que está bien y que está mal Aún de pequeño Cuando un chico hace algo malo Se esconde Tal vez hizo algo Que aunque nunca haya sufrido castigo Entiende de alguna manera Que lo que está haciendo Va a tener consecuencias Y a veces recuerda la mentira Rompe un vaso El niño de cinco años Y está el hermanito Dos años no sabe hablar Y viene la mamá y dijo ¿Quién rompió el vaso? Y en seco dice Él El otro no se puede defender No solamente rompió un vaso En vez de decir Fue sin querer O perdóname Miente Se esconde Y así podemos ver Que si analizamos a los niños De una manera Bien, bien, bien Racional Los niños Son muy crueles también Igual que los adultos Es más Los adultos Se van nomás Perfeccionando Porque ya va adquiriendo Un carácter Contaminado Por el sistema Que tenemos Entonces El apóstol Pablo Nos dice claramente Que El Señor Condena al hombre Porque ni siquiera Hace caso a su conciencia Ni siquiera Hace caso a su conciencia El apóstol Norman Parish Que murió hace poco Padre del apóstol Darío Él era de Guatemala Y me contó Que algunos Geólogos Arqueólogos Perdón Encontraron En alguna ruina De los mayas Algunas inscripciones De Que Que pertenecían A un Grupo De Desidente De mayas De allá Del año 1200 1300 No sé en qué año Estuvieron los mayas Que ellos Eran perseguidos Por ser considerados Una secta Porque ellos no adoraban Al dios oficial De los mayas Que era el sol Ellos decían El sol No es Dios El sol Fue creado por Dios Sin saber el nombre De ese Dios Nunca nadie Le evangelizó Era mucho antes De que ningún Cristiano Pisase tierras Americanas Y ellos Cuestionaban La inmoralidad De los sacerdotes Mayas De matar Inocente Para sacrificio A un Dios Un verdadero Dios No te pediría eso Decía él De hecho El Dios de Israel Jamás pidió eso Una vez Abraham Ya conocen la historia Él no permitió Que le matase Era un tema De una prueba Dios quería Quitarle a Abraham El chip pagano Que él tenía Porque entre los paganos Era normal matar a un niño Y le dijo Nunca van a matar A un niño por mí Será un becerro Y ellos eran Perseguidos Porque en su conciencia Sabían de alguna manera Que ni un Dios Podía pedir algo Tan perverso Y que ese no era El verdadero Dios Que había un Dios Que creó a ese Dios Y a eso se refiere El apóstol Pablo Cuando dice La ley escrita En nuestros corazones Que está En Romanos capítulo 2 Y aunque no todos Tal vez tengan Esa revelación Todas las culturas Del mundo Todas las tribus Más perdidas Del mundo Vas a encontrar Que robar Mentir Asesinar Era malo La infidelidad Conyugal Era pagada Con la muerte ¿Por qué con la muerte? ¿Por qué tan duro La muerte, pastor? Porque no Eran como nuestras sociedades En aquella época Las sociedades Eran comunidades Pequeñas De 100 o 200 familias Que vivían Como nómadas Y muchos puestos Sin murallas De protección De las ciudades A asesinos A criminales A criminales A ladrones Y ellos Y ellos Y ellos constantemente Tenían que ir A la guerra Por su territorio Y eran 500 hombres ¿Cómo va a ir En una formación Tortuga 500 hombres Hombro a hombro Con el hombre Que se acostó Con tu esposa? Era ir dividido A la guerra Entonces ellos Tenían que ser Radicales El adulterio Se pagaba Con la muerte Para que nadie Adultere Para poder ir A la guerra Tranquilo Para evitar División Dentro de la tribu Y para evitar Enfermedades venéreas Porque el intercambio Fluido En las personas Producen Enfermedades De todo tipo Y cuando una persona Tiene intimidad sexual Con otra Solamente los dos No hay problema Pero cuando empezamos A compartir Fluidos Con distintas personas Se generan Enfermedades Y en aquella época No había médicos Ni hospitales Ni seguro médico Entonces la inmoralidad Sexual Tanto la heterosexual Promiscua Como la homosexual Era un peligro Para la salud pública De la comunidad Y para la guerra Entonces tenían que matar Imagínate Que nosotros vivamos En una comunidad pequeña En una isla desierta Veinte parejas Y uno se mete Con tu esposa ¿Qué vas a hacer? En Asunción Podemos divorciarte Casarte con otra Y te podías En otra ciudad vivir Pero ahí Le tienen que ver Todo el día al tipo Así que las leyes Que rigen Comunidades pequeñas Son muy distintas A las que rigen Grandes ciudades El Señor Nunca quiso Que su pueblo Sea violento Él quería exterminar Con un estilo de vida Que iba Literalmente A matar A todo un pueblo Así que Quien más que menos En su conciencia Sabe Que está bien Y que está mal No hay excusa Aunque usa Argumentos racionales Yo ya les dije Los argumentos Que usan Para la infidelidad Cuando Darwin Dijo en 1850 En su libro Lo dije en la especie Que el hombre Era descendiente De un primate Y que no había Dios Ahí empezó Una degradación De la imagen Del hombre Al punto tal Que hoy Hoy Uno de los más Grandes científicos Actualmente Uno de los más Grandes biólogos Richard Dabst Quien dijo Que un cerdo Nacido Vale más Que un embrión En el vientre De una mujer Por supuesto Porque solamente Somos pura materia De que es mejor Salvar a tu mascota A punto de ahogarse Que a un vecino corrupto A punto de ahogarse El ser humano No tiene más Ni un valor Desde que está Comparado con los animales No está probado Hay muchos baches Pero lo toman Como una certeza Y como una religión Ya el hombre Y la mujer Son solamente Un tubo digestivo Con un orificio En ambos extremos Nada más Es eso No diferente De nada Con un gallo Con un gusano Con una paloma Con un caballo De ninguna manera Y ahí empieza Una filosofía Una tras otra Razonamientos De hombres Que se consideraban Sabios Pero son necios Dice el Señor Hasta llegar al punto Que hoy estamos llegando Y en este pasaje Encontramos claramente En tres partes Dice Los entregó Tres partes Dice Los entregó Tres versículos Dice Y Dios los entregó Vamos a leerlo Profeciados En sabios Se hicieron necios Y cambiaron La gloria De Dios Incorruptible En semejanza De imagen De hombres Corruptibles Aves de cuadrúperos Y de reptiles Por lo cual Por lo cual Una mujer Tenga También vemos que el actual presidente francés Macron tiene creo que 24 o algo así años menos que la esposa. No hay problema, cada quien puede casarse con quien quiera. Pero el tema nomás es que ella era una mujer casada con tres hijos cuando se enamoró de su alumno de 15 años. Yo me imagino que tu hijo de 15 años venga a decirte, mamá, estoy enamorado de mi proceso de 35 casada con tres hijos. Ella le deja a su esposo y se casa con ese chico. 15 años, si tenía 20 o era 18 ya me callo, ya soy mayor de edad. Pero el mundo festeja como una libertad de que una profesora que tiene que enseñarle matemática o cómo lavarse la mano a un chico, le enamora. Por supuesto que todo esto es políticamente incorrectísimo lo que estoy diciendo. Pero tal vez es algo que muchos piensan, pero no lo dicen. En fin, el señor acá habla que la idolatría iba a hacer que los hombres se degenerasen. En aquella época eran idolatrías verdaderas. Eran imágenes de miles de dioses a quienes ellos rendían culto e incluso mataban a seres humanos para entregarles a ellos. Y en esos templos estaban unas mujeres que supuestamente eran intercesoras, pero no eran más que prostitutas. Prostitutas de lo más bajo. Por ejemplo, ¿cómo se realizan las enfermedades de índole sexual? A ver. Venerias. ¿Alguien sabe de dónde viene la palabra Venerias? Era una diosa romana llamada Veneria, que era la diosa que protegía a los soldados en las guerras. Y cuando un soldado venía después de dos o tres años de estar en la guerra para volver a su familia, antes de ir con su esposa, pasaba a agradecerle a la diosa y tenía una orgía en ese templo con las intercesoras que eran prostitutas. Era una inmundicia. Y de ahí era un caldo cultivo para tantas enfermedades por el intercambio de su fluido que de ahí viene la palabra enfermedades venéreas. Entonces en ese momento era literal que la idolatría provocaba una tremenda promiscuidad sexual en las personas. Un libertinaje total. De hecho, los apóstoles y los primeros cristianos los que más pelearon contra la sociedad pagana era contra la inmoralidad sexual. Nada era tan terrible como la inmoralidad sexual. Y eran sociedades altamente elevadas. Grecia, Corinto. Estaban ya 300 años, hacían que murieron filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles que hasta hoy día todavía no hay hombres que hayan igualado su inteligencia. El derecho romano estaba en su plenitud. Hasta hoy día se estudia el derecho romano y es base de los estudiantes de derecho. Pero su inmoralidad estaba caída. ¿De qué te extraña que el país del primer mundo con tanta inteligencia y conocimiento acepten este estilo de vida? Y sabemos que todos los grandes imperios han caído cuando el libertinaje sexual había empezado. Grecia, Roma y también el imperio norteamericano. Está perdiendo fuerza cada vez más. Pero no cae de la noche a la mañana. Puede tomar un proceso de 100 años, pero cae. El imperio romano según los estudiosos tardó 400 años para caer totalmente. Pero hoy en día la gente no va a lo mejor en un templo a adorar literalmente a una diosa llamada Venérea. Pero ha cambiado por otros dioses. Pero el principio es el mismo. El dios sexo. El dios dinero. El dios poder. El dios fama. La gente hace cualquier cosa por tener estas cosas. Vivimos en una sociedad donde el peor pecado es ser un anónimo. Donde tu ego se eleva al máximo mientras más me gusta tener en tu Facebook o más retuiteado en tu Twitter o en tu Instagram. Tenemos un terror a ser anónimos. Queremos que sea ser, por ridículo que seamos, algo para que la gente nos reconozca por el vacío que hay en nuestro corazón. De ahí vemos un montón de gente que por hacer tonterías salta a la fama a la noche de la mañana. Hace poco murió en un accidente de auto norteamericano que dirigió un programa mayor rating en los Estados Unidos y él saltó a la fama en YouTube cuando se metió un cochecito en el ano en vivo. Eso le saltó a la fama. Y se convirtió en un conductor de televisión haciendo cosas extremas. Murió accidentado hace dos o tres años. Así que podemos ver que el primer paso que el Señor permite en una sociedad que le dio la vuelta a Él como esta sociedad también lo quiere hacer pero todavía hay esperanza es le entregó al libertinaje sexual. Alguien se sorprende cómo vive el mundo. Yo que no me voy hace 20 años a una discoteca me acuerdo que cuando me iba a una discoteca yo que estuve ahí veía que por ejemplo la discoteca donde me iba te daba una promo de 30% de descuento en un reservado después de la fiesta. O veía yo hombres casados que les conocía levantándole a chicas jóvenes algunas púberes para ir a farrear. El alcohol, la música que en aquella época era una música sacrosanta comparado con la que hoy escuchamos. En aquella época nuestra música mundana hace 20 años escuchaba ahora y parecen himnarios comparado con lo que hoy estamos escuchando. ¿Verdad? Que te la doy, que me la da, que te la meto, que te la quito, que me bajo, que me subo. Es una pornografía cantada. Es una pornografía cantada. Entonces tenemos que entender que el mundo está rendido al sexo. Enrique Rojas un psiquiatra español que escribió un bestseller llamado El Hombre Like traducido en dos idiomas dijo esta es la sociedad que ha entronizado el orgasmo. El que no tiene sexo no existe y mientras más mejor. Dios me guarde libre si vos decís soy un adulto o adulta sin tener relaciones sexuales. No existís. Sos motivo de burla. Entonces Dios entrega y permite y permite libertinaje sexual. Dios permite. Dios dice métanle literalmente. No hay problema. Dios lo entregó. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Que casarte hombre con mujer. La familia ha evolucionado. Tenemos que dejar de ser tan retrógrados. ¿Acaso la familia de hoy en día no es madre soltera, padre soltero, hijo con la abuela? Y te dan un montón de argumentos para disfrazar la mentira y rechazar la verdad. La familia hoy está totalmente desmeritada. Y el desmérito debe de ser tal que hay que avergonzar totalmente a la familia verdadera. Así como un cuando corren billetes falsos en una economía devalúan la moneda y traen inflación. Así también mientras más matrimonios se hagan llamar matrimonios sin serlo, hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con hombre, mujer con mujer o matrimonio estriopoligámico, más se va degradando el verdadero matrimonio así como el billete verdadero se degrada y valoriza cuando hay un montón de billetes falsos circulando. Así como cuando le pone a un enfermo con un sano, el enfermo contamina al sano no el sano al enfermo. La virtud es contaminar por el vicio no el vicio por la virtud. De hecho, de hecho, y sin ningún tipo de tapujo ni de sonroja, un referente de la comunidad homosexual española, ¿verdad? Acá estoy buscando sus palabras, se llama Paco Vidarte, dijo, nos da risa cuando los defensores de la familia natural se cabrean cuando hemos hecho trizas su tan sagrado matrimonio. les comprendo y tienen razón, si doles dianas se pueden casar lo mismo que el hijo de la marquesa con la hija del empresario, entonces es que el matrimonio ha dejado de tener significado, ya no tiene sentido los que lo inventaron, pues hemos destruido su esencia que es la de unión de un hombre y una mujer. Paco Vidarte, y puedo dar muchos más ejemplos, justamente el líder que retrocedió a este debate puso en su muro y lo voy a mostrar porque hay que denunciar esto, un aviso que decía buscamos ingenieros para destruir la familia natural, convocamos a hacerlo. En este lugar hay homosexuales, en este lugar hay homosexuales que son mis amigos con quienes yo comparto y hablo en consejería, a quienes les respeto, les ayudo y les sirvo así como muchos de ustedes. Nadie discrimina a la persona, estamos en contra del sistema, eso tiene que quedar bien claro. Jamás le he pegado a un homosexual por ser homosexual, jamás le he difamado a un homosexual, en mi negocio se han trabajado homosexuales, se han jubilado, uno de ellos murió de sida y dos días antes de morir, estando en la Argentina pidió para hablar conmigo a su patrón, su patrón Cue, y me pidió perdón y lloró y él me dijo que se había bautizado y dos días después murió. Se fue a la presencia del Señor. Toda su vida fue homosexual, se jubiló con mi madre, así que no discriminamos a nadie, no de creyentes, de mundanos, yo por lo menos no lo he hecho. Respeto y temo el ante Dios porque sé que hay mucha gente que tiene luchas y luchas muy fuertes, pero un pequeño grupo radicalizado, un pequeño grupo que sindicalizó el genital, nos están queriendo decir que todos los homosexuales están de acuerdo con su línea política. Sin embargo, líderes de entre ellos, como el presidente de la Asociación de Homosexuales de Francia, dijo que más son los que están en contra del matrimonio homosexual entre la comunidad homosexual que los que están a favor. Es más, se les llama la mayoría silenciosa. Búsquenlo en internet. Esto es una carrera ideológica, como la política, como el marxismo, como el comunismo, como el capitalismo, como cualquier otra que vos quieras nombrar. No tiene nada que ver esto. Y como no pueden avanzar porque tienen tres instituciones que le impiden avanzar. ¿Cuáles son las tres instituciones? La familia, la educación y la religión, entiéndase, el cristianismo. Por eso hay que destrozar el cristianismo, hay que burlarse a los pastores, hay que burlarse a la Biblia para que cada día haya menos creyente y la sociedad se secularice para que pueda estar anestesiada y poder aceptar todas las previsiones que nos quieren implantar. ¿Qué perversiones, pastor? Te voy a leer dentro un rato. Por esto Dios, el 26, los entregó, es el segundo a entregar. ¿Qué cosa? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibieron en sí mismos la retribución de vidas extravío. La segunda etapa del espiral descendente es que Dios entrega a una sociedad promiscua a la inmoralidad sexual perversa. ¿Qué significa perversa? Desviada. Una cosa es que un hombre y una mujer tengan sexo y estén pecando. Otra cosa es que dos hombres juntos o dos mujeres juntas o un hombre con dos mujeres o dos mujeres con un hombre o un hombre con un no sé cualquier tipo de perversidad. Esa es la siguiente etapa. La siguiente etapa es que el estilo de vida perverso perverso significa desviado para que ustedes entiendan desviado significa perverso degenerado significa salido de su género no es una ofensa es una definición si yo digo perverso degenerado no le estoy ofendiendo estoy diciendo una palabra que define su condición desviado que salió de su género eso sencillamente significa es solamente un primer paso para que después vengan un montón de cosas más. La gente dice en ignorancia ¿y qué tiene pastor que dos personas del mismo sexo que se aman se casen y lleven adelante un proyecto de vida juntos algo que te molesta? A mí no me molesta para nada ni un problema no tengo a nadie jamás le pregunté acá qué hacen su intimidad ni a los heterosexuales ni a los homosexuales yo vivo mi vida privada con mi esposa y hasta ahí es lo que me interesa después yo tengo que ir al principio no me interesa que hagas lo otro a mí no me molesta a mí no me molesta no me molesta ni tengo por qué molestarme con dos personas adultas que quieren hacer lo que quieren en cuatro paredes yo quiero aclarar que no me meto en la cama de nadie estoy diciendo que ese primer paso va a dar a muchas cuestiones que luego sí van a afectar mi familia mis valores mi religión mi libertad mi estilo de vila con los años como hoy está ocurriendo en otros países de Europa entonces que dos personas se casen no hay ningún drama perdón que vivan juntas no hay ningún drama del mismo sexo háganlo aquí hay gente me ha dicho pastor yo hemos recibido en esta iglesia una vez una pareja homosexual vino de la mano se notaban que eran homosexuales de la mano yo hasta pensé que venían para provocar pero yo crucé todo este lugar me fui allá se sentaron les abracé en nuestro comienzo les abracé a los dos les saludé escucharon con mucho respeto todas las prédicas al terminar le dije esperame me fui y oré si ellos están escuchando esto van a saber que es cierto lo que digo y se fueron nunca más vinieron una vez vino un travesti un hombre vestido y mujer a casa arrodilló nadie le miró nada nos pusimos a orar por su vida lloró 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 nos pusimos a su disposición una vez vino acá un joven que era de una organización de una comunidad LGTB y pidió ayuda y cuando a mí me contaron me llamó la atención porque ellos son militantes en contra de la religión y le pregunté si me voy a venir acá para que necesito ayuda quiero dejar mi estilo de vida homosexual y por qué le dije por alguna cuestión religiosa no yo ni creo en Dios es por una cuestión personal estoy enfermo tengo mucho vacío es porque la sociedad te aprieta no es algo mío vos no te imaginás lo que pasa en esos círculos me dijo y otro amigo ya en la presencia del Señor cuyas sobrinas se congregan con nosotros acá en Navidad su nombre por respeto pero todos les conocemos que murió de HIV hace dos o tres años atrás un querido amigo homosexual poca gente conocí que le quiera tanto a los pobres como él pero era un creyente y tenía una lucha por los abusos que él sufrió de pequeño él me contaba pastor se descarriaba de repente y venía destrozado me abrazaba poca gente me abrazaba con tanto amor como él porque son muy emotivos ellos yo soy un padre y él me abrazaba y lloraba ahí varias veces sentaba con su madre y me decía pastor barbaridades practicamos en ese ambiente nuestros cuerpos están destrozados tengo dilatado mis partes íntimas tengo problemas de salud yo quiero salir por eso y a mí me dijeron y yo digo yo digo la homosexualidad o la pareja que se casan entre ellos no es natural y me dicen y por qué no es natural acaso los animales también no tienen conductas homosexuales buena noticia te doy no tienen no existen entra en internet tomate tres días como yo 72 horas de tu vida para buscar un artículo que confirme que los animales son homosexuales tienen conductas homosexuales por problemas territoriales o de dominio el león se suelta el otro león y es homosexual no ponelo a un león en el cielo a ver qué pasa se matan entre los dos hace eso con dos perros con dos gatos es mentira eso pero tiene un mejor argumento racional del por qué no es natural los hombres juntos y si es natural una mujer y un hombre juntos vamos a ponerle a una pareja de homosexuales totalmente sanos ambos físicamente y a un hombre y una mujer como pareja totalmente sanos y vamos a dejarle que ellos tengan todas las relaciones sexuales que tengan durante 20 años por las vías correctas como Dios y la naturaleza no demuestran lo que va a pasar en 20 años que vas a encontrar que la pareja heterosexual tiene 20 hijos pero están sanos y la pareja homosexual si es que la encontrá vivo enferma totalmente pues sin protección no hay que hacer la bativa te pone preservativo no natural natural estoy hablando entonces después de 20 años encontrar una pareja heterosexual con 20 hijos y encontrar una pareja homosexual posiblemente si no ya muerta totalmente lastimado su cuerpo o sea que una pareja natural produce vida la no natural trae muerte eso no necesita ningún informe científico para darte cuenta que no es natural pueden decir lo que quieran hay un montón de informes que dicen que es natural perfecto voy a encontrar un montón de informes que dicen que no es natural entonces si fuese una ley tan clara pregunto yo metan ustedes en google la ley de la gravedad ¿cuántos artículos han encontrado de que la ley de la gravedad no existe o que no es tan así como creemos? ni un artículo porque es algo demasiado claro o que la naranja no tiene vitamina C ni un científico cuestiona eso porque es algo absolutamente corroborable pero ¿por qué entonces hay tantas teorías a favor y en contra? porque no hay nada certero y dicen que una conducta no una enfermedad y si una conducta se puede cambiar como el adultero tiene una mala conducta puede serle fiel a su mujer como el ladrón que un bandido puede serle honesto a su compañero si es una conducta se puede cambiar es cuestión de tomar una decisión y es cuestión de asecarte a Cristo acá hay un joven que yo entrevisté en Salve quien pueda que me dijo yo era homosexual y ahora me gusta la mujer y le pregunté ¿y cómo sabe que ella no es homosexual? ¿y por qué me gusta la mujer? pero hay países donde se quiere dar pena de cárcel a cualquiera que ose decir que la homosexualidad puede ser revertida que puede ser reencausada cárcel hace poco en Canadá un profesor de una universidad que perdió su cátedra por enseñar esto estuvo seis meses preso si hay alguien acá que está en esa condición yo pido por favor que abra su mente porque no le quiero faltar respeto y de hecho no lo estoy haciendo no estoy haciendo una broma ni un chiste ni una burla ni una ironía como si hay mucho de ese sector que lo hacen hacia nosotros como por ejemplo de que al ser yo estar en contra de ellos demuestro ser homófobo y por ser homófobo soy un homosexual reprimido que argumento más sólido es que cuando empieza a soplar su castillo en naipes se desespera y no hablo de los homosexuales no te olviden que ellos son una mayoría que no les interesa estas cosas hablo de una minoría radicalizada e ideologizada que está queriendo cambiar nuestro estilo de vida como lo hemos vivido toda la historia de la humanidad en un lapso de 20 años la tercera etapa es que Dios entrega al hombre a una mente entenebrecida dice la palabra de Dios el versículo 28 y cuando y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios le entregó a una mente reprobada decimos reprobada encallecida entenebrecida y vamos a mirar la espiral descendente de vuelta promiscuidad heterosexual promiscuidad pervertida mente encallecida ¿qué es la mente encallecida pastor? significa que ya todo vale todo vale ¿cuál es? ¿por qué yo me opongo al matrimonio entre personas del mismo sexo en el Paraguay? no me opongo yo no soy homofóbico yo por ejemplo no me opongo a que ellos vivan juntos no digo vaya que le llevan a la policía que le quiten de su casa no digo yo no me opongo a que dos homosexuales tengan un negocio juntos yo no me opongo a que ellos tengan seguro social no me opongo a que ellos tengan herencia no me opongo a que ellos tengan garantías de toda la ley no me opongo no quiero que nadie le persiga a los homosexuales le peguen yo no lo hago y muchos de ustedes tampoco digo muchos porque no sé todos lo que yo estoy en contra es del matrimonio esa palabra es virtual pero del matrimonio es la puerta entrada a otro tipo de cosas ¿y cómo sabemos eso pastor? me dijo uno en Twitter ahí vos sos futurologo ahora no soy futurologo miro lo que pasa en países que hace 20 años ya estas cosas eran normales ¿cómo están ahora? ¿alguien duda a nivel educativo Canadá? ¿alguien cree que Canadá es un país más atrasado igual un poquito más avanzado que nosotros? ¿quién piensa eso? Canadá ¿cómo es? ¿Canadá ¿cómo es? un país mucho más desarrollado avanzado culturalmente económicamente sociológicamente busca en Google no ahora puede estar en Israel pero te doy esta tarea zoofilia sexo con animales legalizado en Canadá está considerado una patología criminal zoofilia sexo con animales ahora ¿cómo es esto? que alguien quiera hacerlo lo entiendo pero que alguien lo legalice no lo entiendo ahora fíjense esto ¿cómo puede ser ¿cómo puede ser que un hombre quiera tener sexo con una gallina o con un perro? ¿qué pasó? ¿quién se levantó en contra de estas leyes en Canadá? ¿quiénes? ¿quiénes se levantaron? la sociedad protectora de animales se levantó entonces como la sociedad protectora de animales se levantó en contra de esto hubo problemas entonces se llegó a un acuerdo si el animal puede recibir el tamaño del pene del hombre si con su conducta canina aprueba que aprecia a su amo entonces vamos a por hecho que él está de acuerdo con esa relación y se le dejó es legal Canadá busca en Google pero no se queda esto aquí vamos a irnos a Suecia ahora la juventud del partido del partido popular popular sueco quitó una moción el año pasado donde van a pelear en el congreso para la legalización del matrimonio incestuoso hermano con hermano o esposa o madre con hijo y el el matrimonio necrofílico con los muertos claro hay una salvedad esto si es que el muerto en vida firma un documento donde le autoriza que su cuerpo sea utilizado por su esposo para tener relaciones sexuales entonces ya está bien vamos a ir a algo más cerca acá nomás Argentina nuestro hermano de Argentina acá a la vuelta hace poco según la prensa argentina un chico llamado Antonio tuvo el privilegio de ser el primero que tenga tres apellidos el papá embarazó a una mujer lesbiana casada con otra mujer entonces los tres dijeron que debemos ser partícipes de este niño entonces las dos mujeres casadas una la adúltera con la esposa le reconocen al niño y el proveedor de semen también quiso hacer lo mismo se le dio ahora podemos decir algo la ideología de género cambió un principio tremendo antes decíamos un padre puede tener muchos hijos hoy podemos decir un hijo puede tener muchos padres ¿querés esto para tu hijo? te pregunto a vos le pregunto al periodista le pregunto a los artistas ¿les parece racional esto? miren en sus redes sociales padres que se le ha quitado la patria potestad a sus hijos por no permitir que sean adoctrinados en la ideología de género en Suecia Finlandia Dinamarca la aberración es tal que 10, 12 años después partidos políticos de Suecia y de Finlandia países de punta están procurando un referéndum para revocar todas estas barbaridades porque están viendo las consecuencias en sus hijos ¿qué consecuencia? ¿qué consecuencia? te voy a mostrar las consecuencias en 1965 se elaboró un estudio científico de Baile et al y lo publicó como Persona Adulta Criada por Padres Homosexuales en el cual se trabajó con 85 adultos una edad promedia de 25 años que fueron criados por padres homosexuales o bisexuales arrojaron datos que estos chicos tenían una identidad sexual nueve veces mayor una actividad sexual nueve veces mayor que los que han sido criados por parejas heterosexuales nueve veces más promiscuos son los hijos de padres homosexuales que de los padres heterosexuales con todo y su problema la heterosexualidad nueve veces más garantía hay de que un chico salga más sano sexualmente nueve veces eso es mucho además también por lo general el ambiente de una relación homosexual es mucho más tóxica que la de una heterosexual partiendo por los por los valores que le quieran inculcar y el estilo de vida promiscuo que tienen por regla según el estudio realizado por el doctor Barry Adam profesor homosexual de la Universidad de Windsor de Canadá 75% de las parejas homosexuales son infieles la vida de una pareja homosexual es mucho más promiscua e infiel que la de una heterosexual un homosexual tiene relaciones sexuales con amantes ocasionales en una cantidad de 12 veces mayor que la heterosexual 12 veces más infiel que un heterosexual en una pareja homosexual hay 8 veces más infiel y asexual que en una heterosexual según R. Lee en su libro Parejas Gay que prueban que no existe monigamia ya que tanto le endiozamos a la diosa ciencia acá tienen unos cuantos versículos bíblicos en 1997 el jornal de orto-psiquiatría Golombot y Tasker ¿qué es lo que es la orto-psiquiatría? yo con todo esto que leí ya me imaginé cualquier cosa ya no porque venía leyendo 3 días y ya me asusté ya orto-psiquiatría pero había sido la orto-psiquiatría es la rama de la psiquiatría que se ocupa de la terapia preventiva en jóvenes con problemas de comportamiento fíjense indicó que 46 casos de jóvenes con problemas perdón 46 casos de niños adoptados en el 1995 de los cuales 25 de ellos fueron criados por madres lesbianas madres lesbianas y 21 por madres heterosexuales no hablamos de papá madres heterosexuales los jóvenes tenían un promedio de 23 años de edad ante la pregunta si considerarían la posibilidad de tener una relación homosexual el 56% de los criados por padres homosexuales dijeron que sí mientras que solo el 14% de los criados con parejas heterosexuales contestaron afirmativamente 3 veces más el 24% de los criados por parejas homosexuales 24% de los criados por parejas homosexuales ya habían tenido relaciones homosexuales mientras que ninguno de los criados por madres heterosexuales había tenido relaciones homosexuales de entre los criados por madres lesbianas el 8% ya se consideraba tal mientras que ninguno se consideraba homosexual de los criados por las madres heterosexuales otro estudio masivo ya que era poco estos 48 hicieron por 4.640 chicos por otra agencia llamada Cameron y Cameron adolescentes de padres homosexuales hecho en 1996 17 de los 4.640 jóvenes decían tener padres homosexuales 17 de los 4.640 jóvenes de esos 17 35% se identificaron como homosexuales y ante la pregunta si habían tenido entre esos 17 relación incestuosa con sus padres adoptivos la respuesta fue en un 29% que sí mientras que de los 4.623 restantes 4.623 jóvenes restantes criados con parejas heterosexuales solo 28 0.5% decían que habían sufrido abuso sexual 0.5% contra 29% hablan los números yo no estoy en contra al homosexual todo bien si quiere cambiar todo bien si no quiere cambiar es su decisión pero cuando quieren impartirme un estilo de vida incoherente que va a afectar mi familia y mi sociedad en la cual yo me muevo como un ciudadano e individuo yo ya tengo algo que decir que vivan juntos no me importa pero que se casen y que digan vamos a botar hijos y que digan vamos a criarlos ese es el problema habrá homosexuales excelentes habrá por supuesto que habrá hay padres heterosexuales terribles por supuesto que los hay pero son las excepciones que confirman la regla no es lo mismo un abrazo de un papá que el abrazo de una mamá mujer yo sé lo que es el abrazo de una mamá y sé lo que es el abrazo de un papá yo sé lo que es el abrazo de un amigo y sé lo que es el abrazo de una novia no me digan que es cuestión de rol nomás es cuestión de identidad sexual ¿quién es tu papá? papá, papá entonces cuando la sociedad ya entró en el tercer nivel vos sabés que Dios ya abandonó a esa sociedad es por eso que dijo el reconocidísimo pastor norteamericano John MacArthur Dios abandonó América advirtiendo a un pueblo incrédulo de que iban a venir cosas terribles porque ellos ya llegaron a la tercera etapa de cauterización y a todo esto que dije no le importa ¿qué tiene de malo casarse con un muerto? ¿qué tiene de malo que yo siendo hombre me considere mujer? ¿ustedes escuchan que hay hombres que dicen soy una mujer en el cuerpo equivocado? ¿escuchan ya eso? ¿no es más fácil pensar que su cerebro es lo que está equivocado y su cuerpo es correcto? porque el cuerpo pues no piensa el cerebro sí entonces hay posibilidad de que el cerebro esté equivocado y no el cuerpo el cerebro equivocado en el cuerpo ideal es simple lógica consecuencia 29 en adelante estando atestado de toda injusticia fornicación perversidad avaricia maldad llenos de envidia homicidios contiendas engaños y malignidades murmuradores detractores aborrecedores de Dios injuriosos soberbios altivos inventores de males desobedientes a los padres necios desleales sin afecto natural implacables sin misericordia quienes habiendo entendido el juicio de Dios porque se le dice y se burlan ay yo tengo tu diosito se burlan ¿está bien? no confía mucho en tu cabeza tu cabeza entra en un sombrero no es la gran cosa son dignos de muerte dice ¿qué significa eso? que Dios determina que mueran antes de tiempo y acá está comprobado según estadísticas que una persona con un estilo de vida homosexual tiene en promedio 7 a 10 años menos de vida que una persona heterosexual pero eso en el mejor de los casos la mayoría caen en enfermedades este varón de Dios que está en la presencia del Señor que tenía problemas de homosexualidad que era nuestra iglesia a los 40 años murió yo estoy seguro y él mismo me dijo yo estoy seguro yo iba a vivir 80 y la Biblia dice en la mitad de tus días te cortaré y él me dijo yo tengo que estar acá pastor yo por si no no me iba a poder la presencia del Señor yo soy un escogido de Dios y hoy está en la presencia de Dios y ya no tiene más que estar batallando con todas estas locuras que este mundo carnal está viviendo créanme hermanos somos gente averiada por eso el Señor dijo que yo he venido al mundo no para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él Cristo vino a salvarnos de la ira venidera necesitamos de Cristo gente si te parecieron mis palabras muy duras yo pido perdón pero el acto de amor a un homosexual no es decirle hace nomás tu vida lo que quiera es hablarle la verdad es decirle que está engañado y que necesita de Cristo puede tomarlo o no es como que de repente hay un alcohólico y yo le diga no te voy a más dar alcohol y el otro diga qué malo que eso dale para que su crisis abstinencia no tenga y sufra demasiado pobrecito ¿quién es el que amó? ¿quién es el que amó? ¿quién es el que no quiere darle el alcohol o aquel que quiere darle para que no sufra su crisis abstinencia? nosotros hacemos eso mientras el mundo le quiere engañar y ¿saben qué? es lo que a mí me pone mal que hay muchísimos chicos y chicas que están confundidos en su identidad sexual y esto le quieren hacer creer que eso es normal ¿cuánta gente a lo mejor de repente tuvo algún tipo de desorientación a los 10, 11, 12 años y hoy es un heterosexual normal común y corriente? pero si alguien en esa época nos decía ah vos te gusta ah bueno perfecto hacelo hay mucho que hablar hermano tenemos para 50 prédicas pero yo quisiera orar ahora e invitar a la gente a orar y le voy a dedicar un versículo está en Daniel a todos le dedico este versículo porque necesitamos hombres y mujeres de Dios que se animen a hablar la verdad aun a pesar de las consecuencias y todos ustedes son llamados por Dios a ser luz y sal en esta sociedad luz porque vas a mostrarle la verdad a la gente y sal porque vas a refrenar la podredumbre el proceso de descomposición dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 32 10, 32 11, 32 11, 32 te dedico a vos lloramos con lisonjas el anticristo dice el sistema con lisonjas con adulaciones seducirá a los violadores del pacto a los tibios mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará conocer a Dios conocer la Biblia forma tus criterios lee invertí tiempo y vas a ser luz en medio de la oscuridad porque el Espíritu Santo va a estar contigo vas a muchos te van a desechar pero más son los que te van a agradecer en la eternidad por siempre por haber dado esa palabra hay gente que van a ser piedra en tu corona que Dios te va a dar para que le hable de Dios pueden ponerse en pie por favor aleluya 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 quiero que me uses Señor decirle úsame Señor equipame Señor envíame hazme una persona osada y si vos te consideras alguien que no sos nada delante de Dios si decís soy un inútil bueno la Biblia dice que Dios usa lo vil y lo necio y mamá levanta tu voz levanta tu voz levanta tu voz ora 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 Señor Señor te enteró mi vida si hay alguien acá que está en pecado o que le tocó algo lo que hoy hemos hablado y dice a lo mejor perdóname Señor he sido tan ignorante a todo esto dile Señor equipame equipame dame gracia dame apertura ábreme puertas bendíceme bendíceme ayúdame a ser astuta como una serpiente mansa como una paloma Señor en el nombre que supongo mi vida a tu servicio me ofrezco a ti Señor pongo mis hijos que sean baluarte bendición en esta sociedad mis hijos te conozcan mi familia sea un ejemplo de familia bíblica sana bendecida Señor queremos bendecir nuestra nación paraguaya nuestra tierra y queremos bendecir la sociedad paraguaya tú nos has puesto Señor para que seamos luz y sal y tu palabra nos enseña que nuestra oración intercesora que la oración poderosa de la iglesia puede transformar y puede impactar espiritualmente y aún en una nación y como iglesia como un solo cuerpo Señor nosotros intercedemos en esta hora por las familias del Paraguay la bendecimos en el nombre de Jesús bendice amado Señor nuestra sociedad bendice las familias restaura sana las heridas Señor Dios sana el abandono la herida del abandono en el corazón de tantos jóvenes Señor que les ha llevado Señor a argumentos engañosos y abrazar filosofías engañosas desviándolos del camino de la vida llevándolos a la muerte en el nombre de Cristo Jesús sana las madres sana los padres sana la familia del Paraguay Señor Dios mío ayúdanos a tener valentía y con poder poder abrir la boca para derribar todo argumento que se levanta contra tu evangelio que esta sociedad pueda encontrar el camino de la vida en tu evangelio Señor ayuda Señor a nuestro país bendigo Señor a mis vecinos bendigo mi comunidad bendigo mi ciudad bendigo todo el territorio paraguayo y declaramos Señor tu buena voluntad Señor caiga todo velo toda ceguera de los ojos Padre bendecimos a los profesionales bendecimos a los políticos a los periodistas a los abogados a los juristas a los médicos Señor que arda sus corazones y que se inquieten para establecer la justicia y la verdad de nuestra nación ayuda a nuestros niños que sean salvos de toda filosofía engañosa guarda las instituciones públicas guarda los colegios las escuelas las guarderías las universidades los institutos de formación guarda nuestros maestros nuestros maestros universitarios que se levanten con valentía todos nuestros profesionales a defender a las familias a defender a los inocentes a defender Señor nuestra sociedad establece tu reino Padre mío lo oramos de todo corazón te lo pedimos Señor porque hemos creído que tu palabra tiene el poder para convertir en una nueva criatura a cada individuo que se arrepiente delante de ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén 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 Padre yo quiero bendecir a tu pueblo que se ha reunido hoy tu palabra Padre que tenga una semana de alta victoria Señor y más que nada tú les hables a ellos en su corazón y hoy salgan de acá soldados Señor Dios que van a defender tu palabra con argumentos convincentes delante del mundo para que muchos vengan por tu Espíritu Santo Señor como dijo tu apóstol Pablo con temor y temblor Señor para que tu gloria sea la que se refleje y no la del hombre les bendigo y lo hago en el nombre de Jesús Amén y Amén Si alguien quiere orar estamos acá para recibir que el Señor le bendiga estamos los pastores pasen la moral Bueno espero que Dios te haya hablado a tu corazón había un libertador de Israel llamado Josué que dijo al pueblo llamándole a la santidad diciendo no sé ustedes pero yo en mi casa serviremos a Jehová Él tomó una y dijo mi casa va a servir a Dios y eso es lo que queremos que Dios haga con tu familia y con la familia toda esta nación preciosa vamos a morar vamos a enterarle nuestra vida y nuestra familia del Señor Jesús Padre te doy gracias porque tu palabra me ilumina y no de la mente quiero bendecir en el nombre de Jesús a cada persona que ha oído este mensaje a cada persona que está quebrantada porque su hijo o hija o su familia está descarriada y por malos caminos que se mantengan en la fe y que crean Señor en oración que tú puedes darle de vuelta al buen camino oro Señor para que Cristo sea una realidad en cada hogar de esta preciosa nación y que todo Señor Dios como nación podamos volvernos a ti para poder seguir tu palabra y ser bendecidos te doy gracias Señor por este tiempo y lo hago en el nombre de Jesús Amén Amén que Dios te bendiga nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana si es bueno Amén